familia familia bienvenidos un día más césar los saluda desde acá desde este estado frío de michigan en eeuu vean que hoy sí estoy preocupado porque he estado viendo en las noticias y ya se siente que las temperaturas están bajando y estoy pensando que a saber qué va a pasar acá con este mi invernadero por acá esta es una de mis preocupaciones hoy que la nieve está así muy bonito y todo pero vean dentro del invernadero ya las temperaturas bajaron a 30 grados fahrenheit y ya cuando llega así a 30 grados fahrenheit que esté como que recomiendan que sí que hay que reguardar bien las plantas porque si no van a empezar a congelarse y a sufrir grados de congelación así que ando por aquí más o menos para ver cómo están cómo se ve aunque los colores que están dando miren están muy lindas se ven preciosas ellas así todas estresadas todas con frío pero éste ya si empieza a bajar la temperatura menos de 30 grados que ahorita está el invernadero si ya es mi preocupación que muchas pueden sufrir así como grados de congelación así que he venido aquí a ver qué hago a ver si refuerzo con tela antihilada por la parte de afuera y a instalar un nuevo calentador así que vamos a ver cómo nos va con esto si espero que funcione y que pues ahí les voy a ir contando a ver qué tal pero vamos a ver qué hacemos por aquí y sin tanta chachara comencemos con un videíto del día de hoy ah bueno entre otras cosas también quería hacer este videíto el día de hoy para desearles a todos feliz feliz navidad así que este independientemente de todo lo que está pasando por acá pero este quería desearles una feliz feliz navidad a todos así que vamos a ver cómo cómo seguimos por acá con el invernadero y a ver qué pasa con estas plantitas porque si estoy algo preocupado pero miren les voy a ir contando les voy a decir lo que quiero hacer el día de hoy para comprarse acuerdan que les mostré esta crásula muscosa la otra vez que había agarrado así como tipo un hongo la llevé para la casa por un cinco días para ver si 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 el hongo se le se le quitaba se le secaba o algo y pues allá en la casa la tenía encima de de esta cómo se llama cómo se llama esto jarrón de este jarrón así y cada los cinco días que estuvo ya pues que la veía así se me ocurrió mejor venir de una vez a trasplantar todo lo que ha quedado bien porque vean todavía se le ve se le ve los rasgos de lo que se está secando el hongo porque en mi casa adentro no hay mucha mucha humedad ambiental entonces si yo la dejaba acá el hongo iba a continuar a terminar de matar todo esto pero lo que aún queda vivo lo quiero rescatar y lo quiero poner en este jarrón y no sé si lo voy a dejar por acá o siempre me lo voy a llevar por allá para la casa porque me gustó allá donde estaba así se veía bonito así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy pero como les digo quería también este desearles una feliz navidad a todos que la pasen bien con sus seres queridos pero este si pues yo estoy un poco preocupado que va a pasar aquí en el invernadero con esto de que las temperaturas están súper súper frías pero a ver ojalá espero que sean todas resistentes a estas estas plantitas y que que me sobrevivan y si no va a ir más diciendo uno de los últimos vídeos que van a ver de este canal cuando cuando les tenga que subir el vídeo de decir que completamente me quedé sin ninguna plantita miren les voy a dejar una musiquita para mientras le hago el el orificio de drenaje por aquí al al cuento este y y y Música Este, ya saben ustedes que por aquí siempre tengo el jarrón ese para poder abrir el edificio de drenaje Miren, como es el drill, quiero decir, bueno ese cuento, no se como decirlo en español Y pues hoy si les voy a ir contando y oigan como esta ese viento en la parte de afuera Eso es lo que me preocupa también, que vaya a tumbar por allá todo el invierno de vida vaya a quedar Yo solo con el esqueleto o algo así, porque la otra vez me paso Pero no, no se los grabé aquí a ustedes Que hubo un ventarral que tiró por allá toda la, este, como se llama El plástico Y cuando yo vine aquí a la casa me encontré solo con el esqueleto y el plástico, menos mal que no se rompió Estaba por allá tirado Así que espero que no, no vaya a pasar algo así Mañana en la mañana que me levante encuentre todo frizado acá en el invernadero Le voy a poner una buena capa de piedrita al fondo Si, quedo como por acá Este, y que les cuento Que, que si, que estoy preocupado Alguien por ahí me, me, se contacto conmigo Y me preguntó que si, que, que pensaba hacer o que estoy haciendo Y pues como se acuerdan que subí un video Que solo había puesto tela antihelada en el techo De los dos invernaderos que tengo Pues estuve reforzando por la parte de afuera Instale, pero tampoco no le grabé eso Pero grabé, perdón Instale también tela antihelada Y aparte de instalar tela antihelada Por la parte de afuera del invernadero Así que tengo doble, tengo doble tela antihelada La que instalé por dentro Que les grabé el video Y este Esa que estuve instalando hoy en estos días No lo hice hoy Lo hice en estos días atrás Miren por acá tiene una Una ramita de No sé si se logra ver Una ramita de delfín Creo que va a quedar bonito esta acá Pero yo la quería así de pura De pura esta Toda la sobreviviente que ha quedado aquí Que está bien Este Y si pues eso es lo que he hecho Hasta hoy No sé si me va a dar resultado Ya les dije que yo antes Este no había Querido hacer así Nada de estar cuidando Estas plantas aquí En el estado de Michigan Porque yo ya sabía Que las condiciones aquí Son así Vean Miren este como quedó Este ya no se puede salvar Este pienso que tal vez Una ramita así Este Y si por eso yo no A mi me gustaban las plantas Desde hace ya tiempo Pero yo sabía que vivo acá En un lugar donde Las condiciones son súper súper Extremas Y hasta yo mismo me admiro Pues que mis plantas puedan Como sobrevivir a todo A todo este Mal tiempo Y a este clima Tan extremo Que está aquí Me aflige más hoy El tiempo de Del frío Que para el tiempo de calor Pero hasta la fecha Si les digo Y no me quiero Jactar con decirles Eso Pero hasta la fecha No he tenido pérdida Bueno solo esto Que estoy aquí Arreglando ahorita Que les comenté Que me Que me estaba pasando Y la última Este Planta Pero no tiene nada Que ver con Con el clima De que estuvimos Tratando de De trasplantar Y quitarle Todos los La Lo malo que tenían Se acuerdan La La chihuahuense Que fue el último video Que subí antes de este Pero esa Como les repito No tiene nada Que ver con Con el clima Este Del frío Y todo eso Sino que Por alguna Otra razón Es que yo aún no Algo otra razón Estoy pendiente Por allá Porque mira Que está haciendo Este venta Rally Por eso es que La temperatura Se siente Que ha bajado Más De lo normal Afuera Dice El termómetro Que llega Estamos llegando A 4 grados Fahrenheit Uy Eso quizás Viene siendo Como Como que Como algunos Menos 15 centígrados Bajo cero Y este Ah y pues Lo otro Que hice Aparte De De venir A A A reforzar Con la tela Antihelada Es este Conectar Otro Otro calentador Así que Tengo un calentador Extra Y pues Espero que Que funcione Y a ver Ahí yo Les voy a ir Contando Que habrá Pasado Con las Plantas Las Suculentas De César Y pues Si ya no me ven Que sube Videos por aquí O algo Significa De que Fracasé Con este Clima Les Vuelvo A repetir No soy Así como Oh Fíjense Que yo Les quería Mostrar Creo Que todavía Está Allí No hallaba En que Video Poder Agregar Eso Pero Se lo Voy a Mostrar Aquí Ya que Estamos Trabajando Con esta Con esta Crásula Fíjense Que Si Ustedes Son Suscriptores De este Canal Desde Hace Tiempo Ya Saben Que Yo Estuve Haciendo Unos Arreglitos Para Para Una Quinceañera Miren Esto Ya Todavía No Se Pueda Rescatar Miren Esto Fue Lo Que El Hongo Se Prácticamente Se Se Acabó Se Comió Este Les Decía Se Recuerda Que Estuve Haciendo Unos Arreros Para Una Quinceañera Corté Varias De Esta Crásula Crásula Moscosa Creo Que Se Lama Esta Si No Si No Me Equivoco Y Fíjense Que Lo Que Había Cortado No Lo Usé Todo Y Lo Deje Por Ahí Se Me Escapó Se Me Olvidó Ya No Lo Puse En Sustrato Y Lo He Tenido Así Sin Sustrato Desde Ese Tiempo Y Fíjense Que Ya Que Voy A Sacar Esta Tierra Creo Que Aquí La Voy A Poner Porque Miren Esta Tierra Está Así Seca Yo Creo Que El Hongo Este Que Le Dio A Esto Fue Por La Humedad Ambiental Y Le Dio En Las Hojitas Y Todo Eso Entonces No Tenía Nada Que Ver El Tanto De Arreglar Y Fíjense Que Lo Deje Acá Y Se Me Escapó Y Miren Me Almira Que Aún Este Verdecito Y Que Aún Este Vivo Y Digo Pero Cómo Puede Ser Eso Posible Si Fue Hace Que Como Unos Ay Fue Tengo En Septiembre Creo Que Fue No Estoy Muy Muy Seguro Miren Miren Los Esquejes Sin Raíz Y Sin Nada Han Estado Vivo Solo Con La Humedad Ambiental De Acá Del Invernadero Miren Que Aquí Creo Que Esto Está Húmedo Las Hojitas Pues Se Ha Mantenido Vivo Y A Mí Me Llamó Eso La Atención Y Dije Pero Porque Como Si No Están En Raíz Así Que Para Que Vean Que Hay Muchas Personas Que Se Desesperan Porque Miren Yo Solo Las Voy A Poner Así Encimita Porque Se Ve Que Hay Unas Que Las Hojitas Están Así Como Medio Húmedas Por La Humedad Ambiental Solo Las Dejar Aquí Encimita Así Para Que Llega Cuando Quiera Que Se Agarre Del Sustrato La Cuestión Que Esta Cosa De Plástico Donde Estaban En La Parte De Abajo Ha Estado Se Siente Como Que Está Algo Húmedo Todo La Parte De Abajo Vean Pues Lo Que Les Quiero Comprobar Que Las Platas Aquí Se Mantienen Vivas Por Mucho Tiempo Sin Necesidad De Estar Preocupado De Que Las Tenemos Que Regar Miren Esta Como Ha Desarrollado No Se Si Se Va A Ver Ha Desarrollado Raíces Como Tipo Raíces Aéreas En Todo Su Tallo Porque No Estaban Este En Tierra No Se Se Ve No No Se Voy A Ver Después Pero Hay Unos Conquitos Que Se Le Ve Son Las Raíces Que Le Han Ido Saliendo A Los Es Que Es Porque Han Estado Así Al A Libre Sin Sustrato Entonces Ya Que Me Quedó Esta Tierra Aquí Estábamos Trabajando Con Esta Crásula A Ver Si Si Aquí Pues Se Pone Ya Ya Bonito Hoy Que Está Tocando El Sustrato Y Miren Me Va Quedar Otra Vez Octubre Noviembre Diciembre Como Tres Meses Quizás Más De Tres Meses Al Aire Libre Y No Se Secaron Y No Se Murieron No Las He Regado Miren Aquí Les voy A mostrar Otra Que Se Le No No Si Acercar Más La Cámara Los Logra Agarrar Unos Pelitos Blancos Que Se Ven Ahí Así En El Tallo Todo Completo Son Esas Raíces Que Ha Estado Desarrollando Así Al Aire Libre Porque Han Estado Así Como Más De Tres Meses Sin Sustrato Y Sin Nada Entonces Si Usted Vive En Una En Una En Una Donde Mi Humedad Ambiental Es Súper Súper Alta Yo No Necesito Así Como Estar Tan Pendiente Estar Regando A Cada Rato Porque Lo Que Va A Provocar Va A Ser Pudrición De Sus Plantas Es Más Bien Yo Trato De Ver Cómo Secar Aquí O Cómo Trato Que Poder Hacer O Que Poder Inventar Para Reducir La Humedad Ambiental Acá De Mi Con Este Del Delphín Aquí Enfrente Y Pues Este No Sé Si Lo Voy Dejar Por Acá O Me Lo Voy A Lleva Para Allá Para La Casa Este Puede Estar Adentro De La Casa Y Como Yo Tengo Las Luces Artificiales Así Que Son Como Para Para Plantas Creo Que Le Puede Ir Bien Allá Dentro Pero No Se Lo Voy A Pensar Porque Me Gusto Verlo Así En La Mesa Del Comedor Que Lo Había Puesto Y Me Gusto Ver Este Jarrón Así Este Con La Crásula Esta Así Que Este Vean Esta Crásula Bien Resistente Y Si Hay Quien Se Le Muere También Este Quiero Ver Si Le Alcanzo Por Acá Permítanme Esta Que Es La Tokio Es Porque La Sobre Riegan Demasiado Y No Han Chequeado Que Su Área Es Súper Elevada La Humedad Ambiental Y Por Eso Es Que Acaban Terminando De Matar Todas Las Plantitas Porque Viven En Una Área Con Humedad Ambiental Súper Alta Y Siguen Regando Las Plantas Solo Por El Hecho De Que Ven Que El Sustrato Ya Está Seco Pero No Se Yo Quiero Que Que Sepan Que Aunque El Sustrato Este Seco Pues La Última Trasplante Que Estuvimos Haciendo De Los De Estos Como Se Laman De Los Curios Estos Le Mostré Que Ellos Están Bien Y Que El Sustrato Está Completamente Seco Entonces Usted Que Vea El Sustrato Seco Guíese También Ver Sus Hojitas Como Se Ven Como Están Para Saber Si Si Su Planta Necesita O No Necesita Un Riego O Va Estar Bien Así Como Como Está Entonces No No Nos Estemos Ahí Como Preocupando De Querer Regar Demasiado Porque Por Eso Terminamos Matando Todas Las Plantas Yo Creo Que La Mayor De Mis Plantas Que Yo Tengo Están Vivas Y Todo Porque Antes Yo Mataba Bastantes Plantas Porque Regaba Bastante Demasiado Hoy Trato De Asegurarme Bien Por Varias Cosas Que Les He Explicado Aquí Si Necesita Una Planta Un Nuevo Riego O No Necesita Un Nuevo Riego Así Que Este Nada Creo Que Eso Sería Todo Por El Video De Hoy Me Voy A Despedir Aquí Presumiendoles Esta Contra Clásula Miren Que Linda Va Este Pues Un Saludito Para Todos Estén Donde Estén Y Hasta Un Próximo Videito Chao Lin Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Bueno Creo Que Voy A Subir Otro Video Para Año Nuevo Pero Va A Ser Felices Fiestas Navideñas Y Que Estén Bien Así Que Chao Lin Sao Saban Kos Amen Am Man Mama K K Dekha Un Me Eh Dil Lagi P Dil Ladgi Bitere Tilko Dil Lagi Na Lagi Ad Dil Ladgi Bitere Tilko Dil Lagi Na Lagi Ta Papai On Ki Om Se Saban ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!